Se fue la transmisión un ratititito, pero ya estamos de vuelta. Ok, entonces podemos hacer caminata corta y de vuelta. Y luego vamos a hacer rebotes, ¿sí? Y luego vamos a hacer cuadro y luego paseo. La música termina en 10, pero lo voy a hacer de 11 por cuestiones prácticas. ¿Les parece? Y ahorita vemos cómo se cierra un paseo en 10. ¿Les parece bien? Bueno, entonces voy a regresar a la silla de su lugar. Creo que nos sirvió muy bien simplemente para la explicación. Voy al rol de guía, empiezo con mi pie izquierdo y ponganme la música. Sonriendo, bien derechos, metan el ombligo. Lleven la cabeza muy arriba. Hombros atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Caminata corta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Reboto. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseo, frente y cierra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once. Muy bien. Vamos a hacerlo desde el rol del seguidor. Acuérdense que aunque sepamos en este momento que el cierre es de diez, lo estamos haciendo de once, ¿verdad? Para no explicar muchas cosas al mismo tiempo. Me interesa que coordinen cosa por cosa. Ahorita lo hacemos el paseo de diez. Va. ¿Listos? Con el derecho. Soy seguidor. Un, fuerte. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Camino. Reboto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Reboto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuatro. Voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseo. Fue en mi izquierda, pero yo atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, ching. Muy, muy bien. Ahora, ¿se acuerdan de la reglita que hemos visto en las dos clases pasadas? ¿Qué decía esa regla para el cierre de diez? Entonces, habíamos dicho, cuando sepamos que es un cierre de diez, lo más fácil y el primer, este, la primera regla es, en siete, suspendo lo que esté haciendo cualquier cosa y en la dirección que yo tenga el siete, doy tres pisadas más. ¿Sale? Entonces, si estoy haciendo el paseo, estoy aquí de lado, ¿verdad? Estoy en el rol de guía. Dejo mi abanico. Salgo con mi pie izquierdo. Voy a hacer frente, izquierda. Voy, me voy a parar en siete. Diez, once. Voy, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mi pie es siete, apunto para allá. Le sigo. Ocho, nueve, diez. Y junto mis pies. ¿Sale? Ahora, si estoy en el rol de seguidor, tomo mi abanico. Estoy aquí. Con mi pie derecho, voy hacia atrás a la derecha. ¿Verdad? Voy a hacer esta circunferencia. Voy, diez, once. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me sigo para allá. Ocho, nueve, diez. ¿Sale? Y termino con mis pies juntos. Vamos a hacer este ejercicio que hemos estado haciendo. Y así concluimos la primera parte de nariz. ¿Les parece? Lo voy a hacer de guía. Bueno, entonces es, caminata corta, rebote, cuadro, paseo, con cierre de diez. Bueno. Dejame el abanico con esa guía. Dejame el abanico con esa guía. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Pie izquierdo. Avanzo. Y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Reboto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Haz un cuadro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paseo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. Creo que los seguidores lo vamos a poder hacer muy bien. Ya no nos alcanza el tiempo, pero lo que les quiero decir es que, eh, cuando, recuerden que cuando sea el paseo, el seguidor, en vez de hacer frente izquierda, hace atrás derecha, con su derecho. Ok. Para las personas que me pidieron lo del abanico, ahí va. Tomo mi abanico, generalmente, me dijeron que me acercara, con estos dos dedos, está mi abanico en posición horizontal, y luego, simplemente, estos dos bajan, y este viene por abajo del abanico. Y así lo puedo sostener mientras bailo. Si estoy bailando, ahorita estoy bailando sola, lo tengo así. Si estoy bailando con mi compañero, supongamos que este es el hombro de mi pareja de baile, hago esto. ¿Verdad? Aquí, en esta curvita, aquí va el hombro de mi pareja. Y el abanico va por detrás de su hombro. Entonces, creo que ya quedó más clara la idea, ¿no? Muy bien. ¿El conteo es igual con todos al iniciar? Ah, sí. Esta era una duda que me escribieron el día de ayer, que se me hizo muy interesante y me encantó la duda. Me decían, ok, Nereidas, ya sabemos cómo empieza, contamos los ocho, identificamos perfectamente ya la parte que no se baila, y luego sabemos dónde empezar a bailar. Pero, ¿qué pasa si me ponen rigoletito? Ahí ya no voy a saber qué hacer. Ok, entonces vamos a contar rigoletito. ¿Me ponen rigoletito, por favor? Puede ser cualquier versión. Puede ser la de Aserina. Ahí va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Reboto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, puedo seguir bailando, ¿no? Pero ya respondiendo a su respuesta, y ya habiéndola comprobado, sí, todos los danzones ya tienen ustedes la fórmula para identificar esos ocho compases, y esos ocho compases que están al principio, nunca se bailan. Lo que viene después, o que sería el compás nueve, ahí empezamos a bailar. Entonces, cada vez que suenen esos ocho compases, ahí dejamos de bailar. Poco a poco vamos a ir explorando esto, pero bueno, ya se quedó la comprobación, vuelvan a escuchar y se queda el video. Me encantó esa pregunta. Después podemos hacer una sesión de que me estén pasando los nombres de los danzones que prefieren, y los podemos estar contando, identificando las partes no bailables y las bailables, y se pone súper divertido. Hay unos poquititos danzones que son excepciones a la regla, como el danzón, por ejemplo, Salvaje. Ese tiene nueve compases, pero también se escucha muy bien donde no se debe bailar y donde se debe arrancar a bailar. Última cosita. Ah, de los últimos saludos. Ok, de Nayarit, Marta Polanco, mi corazón para ti, Martita, Veracruz, Mario Hernández, ¿cómo estás, Mario? Hola, de León, Guanajuato, Linda Garavito, que nos ha seguido desde la primera clase, de Puebla, Mario Eugenia, también ha estado muy pendiente, Querétaro, Lourdes Hernández, de Chiapas, Claudio Vázquez, Lourdes Briseño, que fue alumna del patio del danzón y que está retomando las clases a través de este ejercicio en línea. Pues muchos saludos para todos ustedes y nos vemos mañana. Mañana le seguimos bailando danzón. Ojalá hayan disfrutado mucho su clase. Que tengan bonita noche.